Estamos, como veis, muy bien acompañadas. Por si acaso a alguien no le gusta lo que hacemos, que se lo piense dos veces antes de decirlo, porque tenemos gente que no te fieja. Entonces, vamos a proceder a la presentación de este simpático ladrillo. Que le hace fuego a otro simpático ladrillo que presentó antes. Esta es la típica obra para gente a la que le gusta leer. Porque supongo que os habréis dado cuenta de que son muchísimas páginas, unas páginas llenísimas de cosas. Me figuro que la conocéis, no hace falta que veas siempre a Arantazo o Arantxa, prefieras... Arantxa para los amigos. Arantxa para los amigos, o sea que en este foro eres más bien Arantxa. Yo leí su mezcla cuando salió, de hecho antes de que saliera, porque la leí en manuscrito, y me pareció una cosa realmente nueva en el panorama español. Era algo que nadie se había atrevido a hacer todavía. Y desde luego ninguna mujer se había atrevido a entrar en el terreno de la épica. Y naturalmente, aunque supongo que es una pregunta que te hacen con mucha frecuencia, mi primera pregunta sería ¿por qué épica precisamente ha habido tantas posibilidades a tu alcance? Bueno, parece que en estos tiempos la épica parece que es algo antiguo, como pasado de moda y que se intenta superar la épica y tal, pero a mí la épica tiene algo que me encanta, que es la esperanza. Que por una parte te da el escapismo que necesitas cuando te encuentras mal, cuando tu mundo real te oprime, te ofrece esa visión de escapismo con un mundo nuevo, unos protagonistas, unos héroes, y al mismo tiempo te da la esperanza de que por muy mal que estén las cosas, al final todo va a salir bien. Y a mí esa esperanza yo creo que se identifica mucho con mi manera de ser, de que por mal que me hayan ido las cosas, pues al final siempre luchas para salir de tu pozo o de donde te encuentres y que haya luz al final del camino, que sepas que hay un aliento, yo creo que es algo muy importante en la fantasía épica. Por eso me gustan mucho los héroes, el mensaje y sobre todo el ánimo que te transmite. ¿Qué te parece que transmite ánimo? Antes de continuar, me he dado cuenta que quizá me haya metido yo así como muy de cabeza en el tema. ¿Cuánta gente de los que ha aquí ya ha leído esto? Ya prácticamente todos. Entonces podemos hablar, entonces muy bien, entonces lo tengo bien. Porque de repente he pensado a ver si nos vamos a poner a hablar ahora de épica y de héroes y de sagas extraordinarias y la mayor parte del público solo ha venido a ver de qué va y entonces están un poco despistados. Pero muy bien, muy bien. Pues a ti te parece que eso da esperanza y alegría y tal. Eso de escribir una batalla a lo largo de 20 páginas y que al final estén muertos en la mitad de los que te caían bien. ¿A ti eso te parece muy esperanzador? Me alegro que me hagas esa pregunta. Mira, ese punto que tocas además es algo sobre lo que he querido meditar precisamente en el azor y los cuervos. El hecho de que a personas que somos pacíficas en principio, que somos los lectores de fantasías, somos gente muy pacífica, me puse pensando ¿por qué nos costa tanto las guerras, la sangre, las espadas? Cosas... Que leáis más a la fin de dicción. Pero no sé si a vosotros os pasa, ¿no? Que seguramente sois personas pacíficas, pero cuando, por ejemplo, en el ser de los semillas entran los rojiglimos y es como... Y esto nos exalta, ¿no? Ahí en la batalla, los guerreros, las espadas, todo eso nos encanta, pero al mismo tiempo en la vida real aborreceríamos toda clase de violencia. Entonces esa paradoja me dio mucho que pensar y sobre ese tema de reflexión no realmente en el azor y los cuervos, sobre hasta qué punto es necesaria la violencia si moralmente es aceptable que tú llegas a matar a otra persona para defenderte a ti mismo, para defender a otra persona, incluso por conseguir la libertad, ¿no? Yo creo que el tema de la moral y la violencia y la libertad yo creo que son dos temas que están muy presentes en el azor, en esta nueva aventura. Sí, sí, en esta nueva y en todo el casal. Porque básicamente tú creas una sociedad en la que solamente hay dos maneras de vivir o la violencia constante y total, la casta de los guerreros, o la paz absoluta pase lo que pase, o sea, que no tienes derecho ni a defender a ti mismo, ni a defender a tu familia, ni a defender mi tierra. Yo tuve la sensación de que, claro, que es tan gordísima que ya no podías poner más cosas, pero da la sensación de que no hay nadie más. O sea, o eres así o eres así. Claro, bueno, esa es una manera artificial de plantear un contraste que a mí siempre me ha encantado y que esto en realidad me viene de María Encima Bradley, del planeta de Arcova. A mí me ha encantado el contraste entre la sociedad hipercivilizada de los terranos, no sé por qué la conocen, y luego por otro lado de los arcovanos que viven prácticamente en el medievo, que tienen prohibidas las armas de distancia, ese contraste entre realmente la ciencia ficción y la fantasía medieval me fascinaba. Yo quería hacer algo parecido y como me encantan los contrastes, pues me pareció un conflicto interesante que dos pueblos que son radicalmente opuestos en esto de la violencia y de la protección de la vida no tuvieron más remedio que establecer una alianza y cómo sería esa alianza en ser una persona que adora el arte de la vida y otra que aborrece totalmente a la violencia y frotaje a la vida. Realmente de eso van a ir. Sí, es absolutamente inestable la alianza. Sí, porque como ya decía el gran historiador de la guerra, Klaus Emyth, cuando comienza una guerra, una guerra comienza cuando alguien se defiende. O sea, si no te defiendes, no hay guerra. Eso es más o menos lo que piensa la mitad de la población. Los 80 son así, pero los otros no están dispuestos y lo que resulta, a mí me resultó original y curioso en la novela, que es esa adecuación que tú haces de la violencia, la agresividad de una mujer y la paz y la capacidad de sanar en un hombre. Y normalmente siempre lo que hemos leído hasta ahora va al contrario, son los hombres los más brutos que matan como estos señores. Y las chicas las que se dedican a cuidar a los enfermos y a enamorar a los chicos que han sido añitos y cosas más. ¿Cómo se te ocurrió esto en general? Pues esto, bueno, que sucede en los hijos de la niña y la tormenta en el primer libro, pues fue porque me, por un sentimiento de rabia, si te digo la verdad, porque como lectora de la Dragonlance y de todas las fantasías de los 80, me daba muchísima rabia que el guerrero, el tío lanzado con la espada fuera siempre el hombre y la mujer siempre era la maga, la sanadora, incluso la política, la de las armas de mujer. Intrigándote. Claro, y yo no, porque a mí me gustaban las artes marciales, yo practicaba artes marciales y yo era de espada a tope, ¿sabes? Y entonces, no, me daba rabia ese rol, me daba rabia que las mujeres estuvieran casilladas en ese rol. Entonces yo dije, pues yo voy a hacerlo todo lo contrario, voy a hacer que la mujer sea la que tenga la espada en la mano, la que defienda a los suyos, la más fuerte de todas y que el hombre al que ama sea todo lo contrario, sea pacífico, sea un protector de la vida, sea en realidad más débil que ella y que ella tenga que protegerle a él. Eso me gusta, es todo muy bien. Y ahora en esta nueva entrega lo que haces es crear una mezcla, o sea, es el pueblo, supongo que no digo nada malo, en esa alianza que cada vez es más inestable, digamos, se crea un pueblo mixto y ese pueblo mixto es el que empieza a tener cada vez más dificultades y que básicamente empieza a parecerse cada vez más a nosotros. Yo lo que quería preguntarte era, Neyran es nuestro, o sea, hay una parte vikinga, hay una parte sumeria, ¿es nuestro propio planeta hace mucho, mucho tiempo o dentro de mucho, mucho tiempo o es otro planeta? Yo diría que eso en el multiverso sería una realidad paralela, ¿no? Quizás, bueno, algunos ya sabéis que el mapa de Neyheim es el mar báltico o el todo el revés, no sé si os habéis fijado, o sea, lo que sería la península de Neyheim es en realidad el mar báltico y lo que es el mar sería la península escandinava, Dinamarca y, bueno, y entonces, lo único que he dejado intacto en el mapa es Gertejanen, que, bueno, muchos os habéis dado cuenta que es Islandia y el mapa está acaltado. Muchos me preguntan, ¿y por qué todo el mapa se ha inventado menos Islandia? ¿Por qué ha respetado Islandia? ¿Y esto tiene un por qué? Es porque en Islandia en realidad es donde se ha conservado toda la sabiduría vikinga porque cuando el escandinave fue cristianizada pasaron como un bulldozer por encima y entonces todos los vestigios que había de la cultura vikinga se borraron, menos en Islandia que por estar tan aislados se conservó y entonces, bueno, precisamente los escandos islandeses fueron quienes han conservado prácticamente lo único que sabemos de la cultura vikinga de su mitología de cómo vivían pues casi por puro azar y entonces, bueno, pues un poco haciendo ese guiño a que gracias a Islandia pues conocemos toda la cultura bueno, y la conocemos parcialmente, claro. Pues, bueno, pues quise un poco hacer ese guiño y hacer que Islandia fuera, digamos, el puente entre el mundo de Nengheim y la realidad. Muy bien, entonces eso, digamos, es otro mundo, ¿no? tenemos que pensar que cualquier día nos vamos a encontrar vestigios en este mundo de lo que tú cuentas de Nengheim. No, en principio es un mundo alternativo. ¿Y por qué Sumeria? Bueno, esto es una sorpresa del segundo libro del Azor y los Cuervos. Al margen de la cultura viking, de la cultura celta que están muy presentes en este libro, a mí siempre me ha gustado mucho la cultura sumeria, ¿no? porque es un poco como el origen de todo, ¿no? Cuando empezaron las primeras ciudades, cuando realmente empezaron a establecerse los códigos de lo que somos, de la sociedad, de la estructura, incluso de la formación de las ciudades, se estableció en el paso del tiempo, muchas cosas que para nosotros son cotidianas vienen de ahí, y por supuesto la escritura, ¿no? que en el fondo pues cómo no qué mejor homenaje a un libro que el origen de la cultura, entonces, bueno, en este segundo libro necesitaba un pueblo nuevo y, bueno, pues se me ocurrió la idea de hacer un homenaje a los sumerios, además en un tiempo en el que se estaban cometiendo verdaderas barbaridades con Siria, pues con los vestigios arqueológicos milenarios, eso me dejaba por dentro y que sé que fuera un homenaje. Ahora me gustaría que pasáramos más bien a la parte de, estábamos hablando del mundo, de la ambientación, ahora me gustaría entrar un poco en la parte de los personajes porque son los que realmente llevan una acción inmensa, complicadísima, trepidante. Yo no sé si a vosotros os pasará, si hace poco que habéis leído la novela, la primera, no hay ningún problema. Si hace mucho que la habéis leído, las primeras páginas se pierde uno por todas partes, por lo menos yo. O sea, ¿sabes que ha pasado tiempo porque lo pones y luego empiezas a pensar ¿y este quién era? ¿y este por qué llama primo o fulano? Es un poco complicado. Pero para mí los personajes son muy interesantes y muy plenos y una cosa que te quería preguntar sobre, no voy a decir sobre qué personaje para no estropear nada, pero hay un personaje muy algo interesante que es alguien que prácticamente es destruido por la vida por no poder cumplir las expectativas sociales y familiares que se habían puesto en él o en ella. No, no quiero. ¿Eso es algo que tú querías que fuera central en tu novela o es algo que fue surgiendo con el tiempo? Sí, es curioso porque eso surgió totalmente en el rodaje de la escritura. para ese personaje no tenía pensado nada de especial y tú sabes que mientras escribes pues muchas veces parece que la novela se va escribiendo sola, ¿no? Y de repente se te ocurren cosas y entonces, bueno, pues de repente se me ocurrió que hay un personaje que es un gran guerrero, es un servidor de TIR que en la novela de Menjen pues son los guerreros más entregados que veneran por encima de todo al dios de la guerra y de repente le pasa algo, algo primero físico, o sea, se queda ciego con lo cual para un guerrero pues imaginaros en aquella época un guerrero quedarse ciego, o sea, es prácticamente condenarle a la muerte, sobre todo para alguien que vive para la guerra. Entonces, bueno, además le sucede otra cosa casi peor que le limita además que no se esperan cuando lo oís. pero, bueno, bueno, te hablaré al final que luego le dicen que cuento mucho sorpoides. Pero bueno, yo aprieto pero no hago. Eso yo creo que hago de sufrir pero no hago del todo. Siempre dejo ahí la luz al final del tonel. Y con este personaje, o sea, el pobre y el cura que más sufre de toda esta novela con diferencia porque... Bueno, todo sufre bastante... No es una evacción en la verdad, vivir en esta sociedad en el estado y en el pasado particularmente... cada uno tiene su drama, la verdad. Pero es que el pobre pues eso se vea, se vea atado primero de una manera física porque está ciego y ya no puede luchar, pero además le pasa otra cosa que tiene otra atadura encima moral. Con lo cual le impiden, aun en el caso de que él aprendiera a combatir a ciegas, es que ni siquiera puede hacer eso porque por moral se lo impiden, ¿no? Y como él, a través de la novela, pues va luchando contra todo eso, se niega a aceptarlo porque en el fondo le creo que está... El azuro y los cuerpos también hay un tema que trata que es la libertad. Y los cinco personajes principales pues tienen una cosa en común a pesar de ser muy diferentes que es que todos ellos de alguna manera están privados de libertad. No pueden llevar las vidas que ellos quisieran. Pues desde el protagonista, yo, que es el hijo de una leyenda, está predestinado a ser alguien muy grande pero él no quiere eso. Él ha tenido que ser entrenado para ser el mejor guerrero que nunca ha existido pero él no quiere combatir, él no quiere, aborrece la lucha y tiene que desempeñar un papel que no quiere para nada, él no quiere ser rey, él quiere vivir en sus montañas, tranquilo, no quiere casarse pero le obliga. Lo cual es que tiene una cosa que es muy obediente, tiene un sentido de la responsabilidad muy alto y se ve obligado. Bueno, pues así con todos los personajes, Signet es una vividora, una borracha, se acuesta con todo lo que se menea y no, pues la obligana que tiene que cajarse, tiene que tener hijos porque es lo que se espera de ella, bueno, pues así... Ese pienso yo que es uno de los temas básicos de la novela, que todo el mundo se siente obligado a hacer lo que se espera de él, por eso me refería a lo de la cuestión de las expectativas, entonces yo eso lo puse muy en comunicación con una temática que nos afecta a todos pero que sobre todo nos afecta en nuestra época adolescente. Cuando tú tienes la sensación de que tú no sabes bien lo que quieres ser pero sabes que hay ciertas expectativas de tu familia, de tus padres, de tu maestro, de la gente que dice este chico o esta chica debería ser tal porque tiene tal condición, tal cualidad y tú te sientes realmente muy mal, entonces pienso que sería una buena lectura también para gente más joven, o sea, no solamente para adultos sino para gente que todavía está en el proceso de descubrir su propia identidad. A mí me pasa una cosa con este libro que no sé si esto es una virtud o un defecto pero yo escribo básicamente para mí y entonces en ese dejarme llevar pues yo no tuve filtros y entonces bueno, pues es un libro que tiene una sexualidad también muy abierta porque también tenía la necesidad de que en la fantasía épica que tenemos el prototipo de héroe heterosexual y tal pues yo quería mostrar que hay otros tipos diferentes de amar en el que no tiene por qué ser penalizado por ello o sea que bueno, digamos que eso es un poco subidita de todo en el libro en general. Es que digamos que no es muy normativo que no es. Y yo tenía miedo yo tenía miedo de cara al editorial porque no sabía si eso me lo iban a censurar la verdad porque yo venía este libro yo creo que tiene un target un poquito más inferior y aparte de ser más maduro porque me ha cogido ya en una época más madura lo he escrito ya con 40 años y ya tengo más rodaje y yo creo que todo eso se nota pues a nivel pues eso de sobre todo sexual incluso de violencia yo creo que es una edad más elevada y yo tenía miedo que la editorial no se atreviera a mostrar estas cosas sobre todo porque una parte de mis lectores son de los centros y entonces me llegó una gran sorpresa porque no me censuraron ni una coma ni una coma me pareció perfecto tal como lo había escrito con todas sus peculiaridades una parte de que hemos mejorado mucho y hemos procesado un montón en cuestiones de libertad y falta de censura es que en la base tú también te basas en cuestiones históricas y sabemos perfectamente que en muchos momentos históricos las relaciones entre guerreros eran absolutamente normales y también entre mentor y adolescente de hecho yo me he inspirado un poco en la en la gracia clásica ese tipo de sexualidad que tenía de que por ejemplo un guerrero pues podría ser sangriento pues como Aquiles y tener un amante tan ricamente no era menos hombre o por eso ni nada y y al mismo tiempo pues a lo mejor también cumplía con su función de procreador porque tenía la desigualdad de la sociedad pues se extinguía ¿no? ¿y para eso era necesario de vez en cuando 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 sí yo quería eludir sobre todo las etiquetas en lo sexual a mí las etiquetas las odio entonces yo me he dejado llevar en este libro y he planteado que las relaciones fueran libres como el viento y entonces que cada uno que le parece pero vamos que yo creo que que el amor es el que se hace no, eso es un cuidado bueno que yo le he todo buena duda y no le he vas a ir a ser sancionante que está o sea para forzar las cosas y todo se ve bastante bien yo lo que noto en esta sociedad es que o se pasan la vida matándose entre ellos o bueno voy a hablar sobre todo lo que no ha sido ¿y esta gente cuando trabaja? ¿no? pues bueno se supone que entre este libro y este han pasado 20 años de paz les ha dado tiempo a llenar los hilos hasta arriba para construir para poderlo cargar en este claro en la edad media realmente se pasan a la vida así guerrillando y bueno los agricultores muchas veces tenían que armarse y ponerse a luchar con su señor en algún momento alguien tenía que agar y que crean ganado pero bueno con la sociedad vikinga era así o sea ellos se pasaban el invierno criando el ganado y plantando las pocas cosas que podían plantar allí en el norte y a los granos iban de racias y la nueva no se quedan abandonando no sé por eso te pasas y eso está bien dentro de todo tienes que hacer y por lo que me has contado esto parece que va a continuar y que no solamente yo le he preguntado si va a haber una obra tercera para cerrar la biología y al parecer hay más sí en principio incluso antes de que se publicara el primer libro la idea era siempre que fueran 5 libros que abarcar 100 años en la historia de Ney Khan de tal manera que cada libro sea la historia de una generación diferente en realidad lo que estoy narrando es la historia de esa alianza entre dos pueblos tan diferentes de tal manera que cada libro es un paso en esta alianza o sea este primer libro es el primer contacto pues como se van estableciendo digamos los cimientos de esa alianza y en este segundo es cuando ya han nacido los primeros mestizos los primeros hijos de ambos clans y todas las dificultades y los problemas morales que eso crea ahora que estamos ahí que nos ha puesto muy bien ¿tú con quién? ¿con qué? ¿cuál de esas castas te identificas más? ¿tú consideras más bien perteneciente a la casta de los verdaderos o de los sanadores o de los sanadores? yo creo que yo sería dos sanadores sí, yo sería no sé, ahora mismo decirte que personaje tú serías una especie de bastanta para los dos grandes sí, porque a ver yo de natural soy muy serena muy tranquila muy pacífica pero es verdad que tengo otro lado que es como el lado aisa que es como muchas veces un poco temeraria pues eso practica de arte marciales mucho tiempo y siempre que están bueno estos de aquí que practican el esguima medieval ahí la otra vez ya estaba yo pegando espalazos como el que vas sobre todo esto me apasiona así así y el paintball lo que sé todas estas cosas a mí estoy muy de... sí, se nota mucho que te puedes mirar las pantallas de verdad con graciosamente se nota que te es roto también sí, a mí pues siempre me ha gustado mucho el el lado bélico medieval es verdad que luego el moderno no me gusta tanto no sé por qué ir a la zona de poco y ya no me voy pero sí, pero lo de las patas es como más honroso sí es como como decía María encima de Bradley que si no te expones tu propio cuerpo no tienes honor no en la lucha porque estás en superioridad si no con el otro durante mucho tiempo los arqueros eran despreciables y despreciables porque mataban de dedos y luego los que llevaban ballestas la iglesia condenó el uso de la ballesta que era de más que afrontas que mataban sí, sí y además bueno, tengo que decir que una de las de mis escenas favoritas de este nuevo libro fueron las jornadas de TIR que es que fue bueno, que está basado no es que me la he inventado lo de las jornadas de TIR es que me he basado realmente en digamos tradiciones que hay en muchas culturas diferentes para elegir para elegir el jefe del clan quien es el más fuerte pues establecen luchas entre ellos por ejemplo me he basado en los juegos escoceses que también tienen pruebas diferentes para ver quien es el más burro levantando una roca que ya no tiene un tronco no sé qué bueno, pues me he basado un poco en todo esto a la hora de crear las jornadas de TIR que es la manera que tienen los cráñal de elegir a su jefe como el más fuerte entonces como en esta parte yo necesitaba tener muchos personajes diferentes que interactuaran con los protagonistas y con los que participan aquí digo a ver qué puedo hacer entonces hice una cosa muy malvada que no sé si se le voy a hacer no sé si sabéis que yo tengo un grupo de escritores que somos todos amigos que tenemos un chat en Facebook que somos Concha Perea David Vergil y Juan Cuero entonces bueno todos tenemos en común que tenemos a la misma gente literaria y somos como bueno como sus hijos y bueno y entonces estábamos un poco relacionados al principio y a la misma editorial entonces nos hicimos muy amigos y entonces para compartir nuestras neudas de escrito pues le hicimos ese chat yo digo bueno pues voy a cogerles como personajes y entonces bueno pues podéis ver a Concha Perea a David Vergil y a Juan Cuero ahí luchando en las jornadas lo que pasa es que no se sabe quién es yo tengo pistas yo tengo pistas bueno no sé ¿queréis saber? sí yo sí bueno pues mira Concha Perea por ejemplo es con Tadaga que es una pelirroja que digo que tiene el pelo rojo como una ardilla porque ella siempre tiene porque ella siempre tiene el alter ego de ardilla y además a la pobre la pone fatal lo pasa fatal los jornados de piel le dan una tunda tremenda y eso también porque Concha ha recibido muchos reveses en la vida y siempre me ha asombrado la capacidad de sobreponerse a todos los reveses que ha tenido que llena un poco sobre mi homenaje a ella luego está David Dujil que es Darth Balen lo de David será por Darth que es el que es el señor de los fiordos cuando empiezan nuestra gente es su hermana que es Kale Balen ella se llama Chelle luego está el matrimonio no le reconoce pero claro para nosotros es el niño Juan Cuadra es un elraqui el king porque el elraqui en islandés es zorro es un zorro ártico entonces no me digas por qué Juan Cuadra siempre lo asociamos con el zorro es a cada uno en nuestro chat todos tenemos un mote entonces David Dujil es un mapache Concha es una ardilla ¿o qué me dejó? Juan Cuadra es el zorro y yo soy la bequina yo soy la única que no tengo la única que no eres un animal y luego además hay otro homenaje que hice a Antonia Torrubia también sabe que bueno pues también me ayudó mucho desde los orígenes de David Dujil que me apoyó mucho y también quise darle un guis y él es Tol Grimson que es el herrero que que luego le va a decir un esporero bueno es Tol Grimson ¿vale? porque es Toliol sabes que es un morrero pues le puse Tol y entonces bueno claro yo me lo pasaba aquí para el sangre porque era como un juego de verdad y era donde se encuentran no sé quién que no se quiere y era una punta y era una punta y me lo pasaron una cosa que estuvo muy bien es que esta no pasa en el invierno cualquier persona que me conozca hace que yo detesto el invierno y ahí fue increíble entonces cuando leí la primera y le decía pero ¿cuál es posible que disfrutes tanto de correr a otros personajes en sitios donde se les pela el culo de frío y además de todo lo que les pasa todavía tienen que soportar esos fríos horribles y ahora por lo menos has tenido todo gusto de que sufren un montón pero no se congela ahora hemos pasado al solsticio de verano hemos pasado un verano fresquito fresquito porque incluso nieva así de lo que me acuerdo eso sí pero no lo hice a propósito pero es que claro los sucesos no porque los sucesos que yo necesitaba que ocurrieran con los juegos de solsticio y las jornadas de ti es algo que no puedes acceder en invierno cuando están todos aislados tenía que suceder en verano cuando ya se despejan las nieves y tal y sí es por eso que la mayor parte de este libro pasa en verano no te he ido a sufrir particularmente no podemos preguntarte uy pues sí lo eché de menos hay una parte bueno tengo que contar una cosa que al principio cuando están en Gertejana que ahí sí que es invierno hay unas imágenes espectaculares de National Geographic del interior del glaciar Bandaiopul que ese también es otro punto de nexo con la realidad que yo he puesto y me dejó tan fascinada esa imagen de ese azul tan intenso tan que se quille lo que tienen millones de años que es una cosa y es una imagen que me impactó tanto que digo tengo que escribir una escena con esto y me ha emocionado mucho que bueno como lectora cero he tenido a dos lectoras de Neumheim que son invidentes y me han agradecido muchísimo esa escena fíjate porque dicen que lo describo de una manera tan vivida tan que ellas se han podido una estriaga fíjate de nacimiento casi lo podían ver sí sí exacto es un juanito eso es un de verdad que lo que bueno Juliás dicho que hay un personaje ciego sí que te lo puedo preguntar ¿cómo has conseguido hacer un personaje que tiene un un gran en promedio de misión cuando tú ves que has inspirado en algo has hablado con una persona concreta pues este personaje además y el hecho de que fuera ciego precisamente lo creé por estas dos lectoras hasta entonces no había conocido a nadie evidente pero ellas son súper fans de Nenheim y entonces dije es verdad que no había encontrado nunca en la fantasía épica un héroe ciego que no fuera el personaje secundario o no tuviera esa carga de héroe entonces me apetecía que tuviera ese coraje esa fuerza incluso a pesar de su invidencia y entonces bueno pues eso fue un poco también me enojé a ellas lo escribí con un poco de miedo porque tenía que describir las sensaciones de quedarse ciego hasta qué punto se te afecta luego también este personaje tiene un conflicto extra además que es que tiene una manera de ver pero se niega a tomarla entonces yo no sabía hasta qué punto un ciego sería capaz de renunciar a eso que es una forma de ver al final y yo se me pregunté a ellas y ellas fueron siempre a mí sí que en los agradecimientos les puse una frase que les gustó mucho que es que fueron mis guías en la oscuridad y es verdad porque ellas en ese terreno que yo no conocía me estuvieron guiando y ellos me dijeron pues no si yo fuera así realmente también renunciaría a ver si yo tuviera ese código moral entonces ellas me ayudaron mucho sobre todo a estar segura que lo que está bastante descrito estaba bien descrito yo también tuve la sensación de que estaba muy bien descrito pero ahora yo no lo voy a decir me da la sensación de que hemos llegado a la hora que tenemos que cortar pues nada antes de que nos corten a nosotros el cuello quería con jabal de estos señores vamos a dejarla muchas gracias por venir gracias